Desagua no beberé Desagua no beberé A un amigo mío le pasó esta historia Él estaba enamorado de una gran señora A la señora ella trataba de te engañe usted Y ella comentaba, desagua no beberé Desagua no beberé Desagua no beberé Y unos que suben y otros que bajan Eran individuos que nunca te miraban Si alcanzas algo en un pedestal te ponen a ti De los que comentaba, a los que hoy les canto así Desagua no beberé Desagua no beberé Desagua no beberé Desagua no beberé Oye que sabroso Johnny, Johnny, Johnny el Bravo Johnny, Johnny, Johnny el Bravo Desagua no beberé Desagua no beberé No, 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 no la beberé Yo no la beberé Dale pa' allá Desagua no beberé Desagua no beberé Y unos que suben y otros que bajan Nunca te miraban Desagua no beberé 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 Gracias por ver el video